De forma escalonada y dando prioridad a los grupos de población que podrían tener un mayor riesgo a padecer complicaciones. Ha comenzado hoy en la Comunidad Valenciana la campaña de vacunación frente a la gripe y a la COVID-19. El primer grupo son los residentes de centros de personas mayores y de discapacidad. Bueno, yo a mí como me va bien, pues desde que me he puesto la vacuna de la gripe, no me constipo o me constipo muy flojito. Y entonces muchos vecinos y todos ya mayores lo hacen por eso. Desde este mes de octubre la Consellería enviará un SMS a quienes pertenezcan a los grupos de riesgo en función del turno de priorización para que acudan a vacunarse. Cogimos por la aplicación del móvil, entonces salía que era hoy y cogimos cita y enseguida hemos venido a ponérnosla como todos los años. Mi hermana, por ejemplo, también acude, tanto si es para el COVID como si es para la gripe, mis hijos también. Normalmente van todos, lo que pasa es que ellos son más jóvenes y irán cuando les toque. El próximo mes de noviembre se extenderá la campaña para la inmunización de la población en general. Así que no se pinchan las dos a la vez, pero simplemente para tener la imagen que siempre nos quiere. Gracias. 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 Gracias.